Hasta la hora doce les estamos presentando, buen día a día, el delivery informativo más completo del sur, Mendoza. Usted ya lo sabe si la noticia no viene a nosotros. Nosotros vamos hacia la noticia. En este caso, gentilmente, la noticia se ha acercado hasta los estudios de FMVoz. Aquellos que nos están siguiendo y pueden ver que ya estamos con una bellísima invitada en el mes. Bueno, comenzando el mes, comenzando la semana y la semana de la dulzura también. Todo eso para Esther Calvo, presidenta de la Asociación Cultural San Martiniana. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Y bueno, gracias. Y bueno, saludo a todas las audiencias. Feliz día de Semana de la Dulzura. Sí, todo eso. Feliz día de julio. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre las actividades de la Asociación Cultural San Martiniana. Que son muchísimas. Acá tengo el machete, lo voy a mostrar rápidamente. El machete, machete, acá está, porque si no me voy a olvidar, le digo. Vamos primero con lo que ha estado sucediendo y enseguida pasamos con las muchísimas actividades que tienen. Bueno, así como vos decís, mucha gente no conoce las actividades de la Asociación Cultural San Martiniana y por ahí piensa que no tenemos actividades. Nosotros siempre estamos abiertos a todas las escuelas para que nos inviten y cualquier miembro de la Asociación Cultural San Martiniana puede ir a las escuelas a hablar sobre la vida y la epopeya del general San Martín. Así que eso queda abierto a todas las instituciones. O no únicamente a las instituciones, sino también a un grupo de ciudadanos que estén interesados en conocer la vida del general San Martín. Exacto. Hacemos una reunión y hablamos del general San Martín. Y como vos decías, este mes de junio, que cerró ahora, hemos hecho un encuentro de las asociaciones. Sí. En la provincia hay nueve asociaciones sanmartinianas. Hay dos muy nuevas, una que se ha, que había dejado de funcionar y gracias a Dios, ellas fueron nuestras anfitrionas, que ahora se va a llamar Valle de Uco. Antes se llamaba San Carlos o Tuluyan y ahora se va a llamar Valle de Uco, que está integrado por Tuluyan, San Carlos y Tupungato. Ellos fueron anfitriones y bueno, ahí nos reunimos y también hace cuatro años que tenemos un coordinador de nuestras actividades. Bueno, y ahí se acordaron las actividades que tenemos, los problemas que tienen las asociaciones y bueno, la temática que tenemos que estamos hace ya varios años es hacer intercambios de nuestras actividades, es decir, si hay una actividad que surge de una asociación y a otra asociación le viene bien, se cambian o se prestan. De ahí surgió que la asociación cultural de Maipú, el año pasado por los 200 años de la batalla de Maipú, realizó una exposición de cuadro y de reseña de la batalla. Sí. La cual ahora la he traído yo para que en el mes de San Martiniano, que es del 8 de agosto al 8 de septiembre, se exhiba acá en un lugar en San Rafael. Estamos en la tratativa, ya pronto vamos a dar el lugar cuando se va a hacer la inauguración y va a estar un mes exhibidas. Bien. O más tiempo si después de ese mes, algún lugar, algún distrito también la quiere, la podemos llevar. Eso serían las actividades, bueno, le acordamos, ahí también se acordó, qué propuestas se van a llevar al próximo encuentro nacional de asociaciones culturales de San Martiniano que se va a realizar en la banda Santiago del Estero. Hasta allá. Allá. Sería el próximo fin de semana del 4 al 6. Esto es lo más cercano que tienen. Es lo más cercano. Sí. Ahí eso, nosotros como nadie sabe, informamos, nosotros dependemos de la Instituto Nacional de San Martiniano. Entonces él recibe nuestra actividad y nos va orientando, nos va guiando por ahí, y también hace lo mismo, intercambiar actividades con distintas asociaciones. Y bueno, también hay varias propuestas que se lleven. Una de las propuestas que hace años que estamos luchando es que el 17 de agosto sea un feriado inamovible. Como también el festejo del Día del Padre que sea realmente el 24 de agosto que es el día cuando San Martín fue padre. Exacto. Bien, bien, bien. Esas son unas de las actividades, las propuestas que todos los años. Y la otra, que está muy, muy nuevita, es declarar patrimonio nacional a las rutas sanmartinianas. Bien, 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 bien. Esas son algunas de las propuestas que están y se van a tratar y se va a llevar a cabo en la banda Santiago del Estero. Bien. Otra de las actividades que surgió del encuentro anterior que nos dio el coordinador de asociaciones es que hagamos un relevo de toda la provincia de Mendoza, todos los hitos, lugares sanmartinianos que tiene la provincia. ¿Que son muchos? Son muchos. Entonces cada asociación y cada departamento tiene que elevar al coordinador para que realmente se hagan los lugares históricos sanmartinianos y se declaren también patrimonio provincial. Porque nosotros somos la cura sanmartiniana realmente. Y bueno, lamentablemente uno por ahí ve que los mendocinos somos muy fríos con respecto a la vida del general San Martín, defenderla y difundirlo. Pero eso también, Esther, se debe dar por varios factores, supongo, ¿no? Porque difícilmente uno pueda querer lo que no se ha transmitido o enseñado. No sé si ahí habría algún inconveniente u olvido en las escuelas, actos y demás, ¿no? Es que lamentablemente la parte cultural está un poco de lado, también por la vida que estamos llevando y también, como vos decís, en las escuelas, la historia también se está sacando de estudiar. Pero eso ya viene de antaño. No, no, ya se viene. O sea, que esto es un problema nuevo. Conocemos por ahí más de Europa que de nuestras costumbres o de nuestras historias y de nuestros próceres y de nuestras fechas. ¿Vos comparte o no? Lo ves, lo ves también, porque lo ves también con los jóvenes, prefieren llevar una remera con una bandera de Estados Unidos, de Francia, de otros, y no llevan una remera con una bandera de Argentina. Sí, 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 totalmente. Bueno, entonces eso es... Difícil querer o respetar lo que no se conoce incluso, ¿no? Bueno, pero claro. Tenemos una culturización. Culturas que han entrado por la fuerza, en muchos casos, o a través de las películas, las canciones y demás, y además si esto después no se refuerza en las escuelas, inevitablemente pasa esto, el olvido o la falta de respeto incluso. Y bueno, y eso de que, como vos, yo te decía recién, que no se festejen, no se hagan las celebraciones en los mismos días, los chicos no saben por qué. Pasa un feriado, por ejemplo, ahora el 17 de agosto, cae sábado, pasa al lunes 19. Exacto. El lunes 19 no hay nada. Nosotros, por ejemplo, las asociaciones samartinianas... Se festeja el día que es... El mismo día buscamos celebrarlo. Sea hábil o no sea hábil, se celebra. El chico, las escuelas, a los actos hay una reglamentación que hay que tener un seguro para poder sacarlos de un día feriado. Sí, sí, sí. Bueno, entonces por ese motivo a lo mejor no se concurre. Bueno, últimamente hemos visto que en los actos que se han hecho últimamente acá en San Rafael, algún grupo de alumnos se ha concurrido. Pero, ¿con qué tiempo o cuánto tiempo se habla en las escuelas de las efemérides a celebrar? Sí. Nosotros, cuando yo era docente, yo me acuerdo una semana o el mes, algún tema se iba tocando sobre la efeméride que se iba a aproximar. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? En cambio acá llega el acto, vamos al acto. ¿Y este acto de qué es? Y no se trató en el aula antes. Es decir, hay ciertos docentes. Sí, pero... Pero la currícula no te apoya. Exacto, tiene que ver, no por un problema del docente, que si el docente se mete es porque él lo eligió. Porque le gusta, porque conoce, porque... Bueno. Exactamente, exactamente. Igual si lo trasladamos al tema geográfico y demás. O sea que, de algún modo, estamos regalando, no solamente a nivel historia, sino también muchas veces a nivel territorio. Le pido, Esther, continuemos con la fecha. En realidad es muy interesante lo que estamos hablando. No, no, es para hablar, tenemos para hablar. Por eso me digo. El que le gusta la historia, es bueno, igual. Y la otra es que muchas veces no tenemos tiempo de dedicar un poco a la historia o participar de entidades, distintas entidades. Lamentablemente siempre somos pocos los que nos damos tiempo a trabajar por la cultura y también por estos hechos. Bueno, y como vos decías, seguimos hablando. Te dije de la muestra. También el 17 de agosto se está trabajando un grupo de docentes interesados y hemos pedido el apoyo a distintas entidades. Y bueno, más adelante vamos a decir quiénes son las personas que nos han apoyado en traer para el día, desde el 15 al 18 de agosto, a dos integrantes del Regimiento Granadero a Caballo. Viene un oficial y un suboficial. Vamos a estar recorriendo las escuelas. Ellos van a estar dos horas más o menos en las escuelas con una proyección de sus actividades, lo que significó el Regimiento Granaderos. Y a su vez, bueno, para que los chicos se acerquen y se saquen fotos con ellos. Y bueno, ellos van a estar... Chicos y no tan chicos, les digo, porque es atractivo para todos. Exacto, nosotros hemos buscado, vamos a buscar, estoy recorriendo las escuelas, las que más o menos hemos hecho en itinerario, para ofrecerles esto, hemos elegido escuelas primarias, escuelas secundarias, CESDA, centros de jubilados, es decir, de todas las edades. ¿Es cierto? Y bueno, van a estar 15, 16 en las escuelas, el 17 va a estar con nosotros en el acto a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín y después vamos a concurrir a los actos en Montecomán y van a estar presentes. Y el día 18, bueno, ellos también tienen que conocer también un poco San Rafael y bueno, vamos a hacerlo recorrido y vamos a terminar que ellos también conozcan nuestro Museo Militar. Gracias a Dios, esta semana ya se reabre el Museo Militar. Así que bueno, eso también es una gran noticia para nosotros y bueno, para San Martín también, porque hay cosas también de San Martín ahí. Así que bueno, esa es otra actividad. Y después otro proyecto que tiene la Asociación San Martiniana que hemos hecho con un CEJBA, se llama 14, 25 de mayo, ahí las profesoras le enseñan a los alumnos, a las alumnas a tejer a crochet. Y bueno, viendo esa iniciativa y que se haga conocer un poco más a la comunidad, lo que esas señoras hacen, hemos hecho un proyecto de armar a Juárez. Y entonces vamos a visitar el Hospital Chestacó el día 24 de agosto, que es el día de nacimiento de Mercedita, y a los niños que nacen ese día se les va a hacer un obsequio de una Juárez y al papá festejarlo, celebrarlo, saludarlo como el verdadero día del padre. El padre, claro, que hasta incluso hay una movida para trasladarlo a esta fecha, ¿no? Al 24 de agosto, el nacimiento. Tenemos el gran problema de las grandes empresas que se meten. Y bueno, eso sería, bueno, y no me acuerdo de otra. Bueno, así que eso sería nuestra propuesta y sí, estamos cumpliendo con todo lo que te hemos dicho. Ah, bueno, y me falta la una. Sí, el día 27 de julio próximo, cumplimos, la asociación cumple 40 años y bueno, ese día vamos a hacer la asamblea general ordinaria y vamos a se va a armar una nueva comisión. Sí. Veremos si seguimos. Yo creo que sí, porque usted, la verdad, la tarea que viene haciendo desde hace tiempo y la gente que le sigue es increíble. Así que, bueno, renovación de comisión directiva, titulares y suplentes y revisores de cuentas. Así que, justo celebrando el día del día de nuestro aniversario. Bien, le agradezco mucho, Esther, la visita y si le parece, cada vez que nos vayamos acercando una fecha, le volvemos a llamar para refrescar un poco la memoria de los oyentes. perfecto. También, bueno, yo tuve que querer que ustedes me acompañen tanto el 24 de agosto cuando vayamos al hospital, que nos acompañen para que veamos y dejemos la gente se entere y vea nuestra actividad que hacemos y bueno, y también el día de la asamblea, bueno, todos los días. Cómo no. Y bueno, quería agradecer a vos y a todos los que forman la FM Voz y también al dueño del diario San Rafael porque siempre, siempre me han apoyado en todas las actividades y siempre han estado presentes. Es que no es un apoyo a su persona, digamos, más allá que usted lo que representa, sino es algo nuestro también, de cada ciudadano, digamos, que tiene esa tarea. Y bueno, vuelvo a invitar a todos los ciudadanos que estén interesados en conocer, no hace falta que sean, como uno dice, por ahí cultos, sean estudiados, pero que les guste la vida del general San Martín, que se acerquen a la asociación y podemos ayudarles a conocer más la vida. Se hacen reuniones pequeñas con distintas gentes a conocer, leemos, aprendemos, todos, porque a lo mejor algunos tienen anécdotas, como la que me pasó, algo que me acordé ahora, el encuentro sanmartiniano en el campo de los Andes, Turollán, un miembro de la asociación de ahí, de esa, de Valle de Uco, es sobrino-nieto de Freire. Apa. Y eso es otro, me olvidé comentarte, hay otro proyecto de una rotonda que hay acá en San Rafael, se hace un hito, de recordatorio a la sexta columna del general San Martín que era al mando de Freire. Así que bueno, eso es también la historia, tener descendientes conocidos que conocen, y bueno, él tiene mucho material que le ha dejado esta persona sobre San Martín y bueno, sobre él mismo. Ester, le agradezco muchísimo la visita, nos mantenemos en contacto cada vez que se vayan acercando las fechas. Exacto. Muy amable, gracias. Gracias a vos. Por favor, hablábamos con Ester Calvo, la presidenta de la Asociación Cultural San Martín mañana. 10.46 horas en todo el país, señor operador, su turno. La inmediatez de la información está aquí. En corte, en calle Avenida Mitre y Edison. Somos la información. Somos 31.5 Somos el film. Voz.